hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo de cómo aprender excel de forma gratuita hoy vamos a utilizar una herramienta poderosa y es la combinación de correspondencia combinadas entre word y excel es una herramienta poderosa el cual nos va a ayudar a facilitar muchos procesos y mucho tiempo a veces en nuestro proceso laboral o en alguna actividad que estamos desarrollando tenemos una maqueta o una matriz donde vamos a utilizar exactamente la misma información pero lo que cambia son unos componentes específicos pero en realidad utilizaremos siempre esta misma matriz como ejemplo tengo acá una carta es decir toda la matriz o el esquema pero lo que va a cambiar son unos datos específicos en este caso el nombre del señor la dirección la ciudad del teléfono entre otras variables y esa variable la vamos a tener en un archivo excel en este caso acá tengo toda la base toda la información que voy a utilizar el nombre la dirección la ciudad el teléfono la empresa el crédito el artículo el plazo entre otras tres para que podamos utilizar esta herramienta pues lo primero que tenemos que hacer es guardar el archivo excel que es archivo guardar como a guardar en el escritorio escritorio como ya la tengo guardado entonces si lo vuelvo y lo guardo ahora me voy para el archivo de word y me voy para correspondencia presiono seleccionar destinatario usar una lista existente luego busco el archivo busco base de datos que fue como lo llame y aquí me daré una ventana donde me dice dónde está la información que necesita en este caso la tengo en la hoja 1 presionamos aceptar y ya me queda vinculada a la información me queda vinculada al archivo de word con el archivo excel ahora vamos a insertar los campos que necesito que me cambien en este caso el señor o señora entonces me voy para insertar campo combinado y quiero que acá me coloque el nombre 3 acá siempre me va a colocar el nombre acá va a colocar la dirección y así con cada uno de los campos la ciudad el teléfono para poner esto en rojo para qué se pueda tener una mayor visibilidad para que puedan observar el nombre de la empresa de correspondencia insertar empresa nombre de la empresa le informamos que presenta un crédito por valor de es acá vamos a colocar el valor de es acá el crédito por la compra del artículo acá vamos a colocar el nombre del artículo acá el crédito tiene un plazo de acá vamos a colocar el plazo y el valor de la cuota mensual es de acá vamos a colocar el valor de la cuota acá va a colocar el nombre la persona que envía la carta y aquí voy a colocar el nombre de la persona que envía la carta el cargo del señor o la señora listo ahora después de colocar todas las variables le vamos a presionar en vista previa de resultados presionamos clic y miren que automáticamente me llena la información que está añadida en la base de datos si vemos la primera fila está el nombre de juan carlos escobar la calle medellín el teléfono la empresa copito entonces podemos ver y verificar que es exactamente la misma información y presionamos acá en el registro siguiente y como ven automáticamente me va cambiando la información ya es John Dairon Zapata que es la segunda fila John Dairon Zapata entonces compro un celular 7 meses 71 mil celular 7 meses 71 mil y así sucesivamente entonces como vemos me va cambiando esto me permite a mí agilizar mucho en el proceso ya que utilizamos una misma esquema pero con diferentes variables ahora esto es para tenerlo como vista previa de los resultados pero digamos que yo quiero que editar la información o que o ya finalizar el proceso se pueden ir para finalizar y combinar y aquí editar documentos individuales o puede tirar a imprimir los documentos todos de una vez en este caso en modo de ejemplo vamos a colocar editar documentos individuales y le presiono que todos presionamos aceptar y me crea un archivo nuevo donde me muestra cada uno de la información los cuatro registros que tengo en una misma hoja espero que les haya gustado este vídeo que les haya quedado claro si les gustó no olviden en compartirlo en en enseñar porque la manera la mejor manera de aprender es enseñar no olviden en suscribirse ni hasta una próxima dios los bendiga no olviden en suscribirse ni hasta una próxima dios